100.000 personas mayores viven en soledad en Castilla-La Mancha, una cifra que seguirá creciendo en los próximos años. En Cuenca cuentan con esta herramienta para combatirla. Marilu, buenos días. Hola, Elminio. ¿Qué tal estás? El teléfono de la soledad del mayor. Lo que tenemos es voz e imagen, además sin coste de ningún tipo para el usuario, con lo cual pueden estar una hora, habitualmente suelen hacerlo. Está capacitada momentáneamente para 150 personas, simultáneamente con una ampliación hasta 250. Más de 70 voluntarios prestan un servicio que quieren ampliar a toda la provincia. Creemos que el mundo rural sí que realmente tienen esa necesidad, porque no la solicitan cuando visitamos las asociaciones y los pueblos. Y para ello desde la Unión de Jubilados y Pensionistas buscan financiación. Estamos llamando a todas las puertas, sobre todo a las instituciones, que son las que realmente nos pueden colaborar y ayudarnos. Sí que estamos tratando de contactar también con empresas privadas. Para acabar con la soledad no deseada, que en España afecta más de dos millones y medio de personas.